Lo haremos tú y yo, nosotros lo haremos, tomemos la arcilla para el hombre nuevo. Su sangre vendrá de todas las sangres, borrando los siglos del miedo y del hambre, por brazo un fusil, por luz la mirada y junto a la idea una bala asomada. Y donde el amor, un grito escondido, millones de oídos serán receptivos, su grito será de guerra y victoria, como un tableteo que anuncia la gloria. Y por corazón, a ese hombre daremos, el del guerrillero que todos sabemos. Lo haremos tú y yo, por brazo un fusil, nosotros lo haremos, por luz la mirada, tomemos la arcilla, es de madrugada. En particular ese movimiento obrero que tanto nos ha enseñado a quienes hemos estado divididos con ustedes, compartidos por una cantidad de años, que nos ha permitido llevarnos no solo en el corazón, sino en la conciencia, que es lo más importante. Entonces, queríamos agradecerle este hecho que, como tú bien nos decías, tiene que ver con la defensa de los valores de la democracia, con los valores de la construcción en paz de una transformación social que se viene dando en nuestro país desde hace 15 años. Y que, como toda transformación social, cuando es verdadera, tiene amenazas y las echan desde toda la latitud. Así que queríamos, en primer lugar, bueno, agradecerles a ustedes, a esa clase de trabajadores del Uruguay, que tanto nos enseña, pero que tanto nos da también ejemplo en estar al lado de lo que son las causas justas, y en estar al lado de lo que es la transformación y la construcción de la patria grande. Queríamos también agradecerles, sin lugar a dudas, por lo que había sido un hecho que había ido naciendo desde las bases, y que ustedes también habían dado ese aporte y ese apoyo, que es ese busto que tú bien nos indicas, bien nos señalas, que sabemos que es el escultor Carlos Medina, y que fue un esfuerzo que se fue dando, una construcción que se fue dando, de lo que es la solidaridad cuando es verdadera, es decir, que nace espontáneamente. Así que queríamos también agradecerles a ellos y contarles un poco de nuestro país, contarles un poco de la realidad actual que está viviendo nuestro país, y que nos recuerda muchísimo lo que ya vivimos hace 12 años en Venezuela, nos recuerda muchísimo lo que ya vivimos en América Latina en los años 70, lo que vivimos en los años 50, por allá por Guatemala, nos recuerda muchísimo lo que vive hoy el mundo en otras latitudes. Y lo primero que queríamos decirles es que sí, efectivamente en Venezuela se vuelve a reeditar un libreto ya conocido, un libreto de la búsqueda de asaltar a las institucionalidades democráticas a través de la violencia, pero en particular con nueva forma, que es lo que venimos a denunciar y a contarles a ustedes. Efectivamente, se repite un libreto con actores conocidos para la sociedad venezolana, actores que no han estado del lado de la democracia, que no han estado del lado de la construcción colectiva, de la crítica o de la oposición consciente y de la oposición constructiva, sino que han estado siempre del lado de lo que es vulnerar los derechos, vulnerar la constitucionalidad y vulnerar la democracia en nuestro país. Pero decirles que ellos son instrumentos conscientes de una estrategia superior, de una estrategia mayor. Entonces, en ese sentido, lo primero que queríamos interpretarles y decirles es que en Venezuela la búsqueda, incluso va más allá de lo que sería un golpe de Estado, va en la búsqueda de la construcción de intervenciones de las formas nuevas que conocemos. En Venezuela probablemente se ensayó las nuevas formas de golpe de Estado que hemos vivido en América Latina. Una nueva forma de golpe de Estado donde las tanquetas y el ejército no eran el bastión principal, o no iban a la vanguardia, sino que iban a la vanguardia otros elementos sociales y económicos principalmente, y donde en nuestro país, los medios de comunicación de nuestro país, jugaron un rol muy importante y determinante para poder generar lo que fue el golpe de Estado de abril del 2002 en Venezuela, y que después abrió, lamentablemente, una década de golpes de Estado, de golpes suaves, como llamaba el comandante Chávez, en nuestra región. Cuando decimos esto, lo decimos con convicción, porque podemos sacar cuenta de cuántos gobiernos legítimamente electos no han combinado su mandato en nuestra región por sus ideas y han terminado en formas medianamente institucionales o no, cambiándose el rumbo del destino que se dieron electoralmente sus pueblos. Eso en Venezuela lo vimos en el 2002. Lo ensayaron en el 2002, les dio el resultado en el 2002, pero no contaron con el pueblo, no contaron con lo que había sido la acumulación de un pueblo que empezaba a despertar. Hoy por hoy Venezuela ya es un pueblo despierto, y por eso les podemos decir con convicción que esta nueva arremetida va a ser detenida, pero es una nueva arremetida que tiene nuevos elementos. Decirles entonces que se intenta meter en un cóctel peligroso y muy determinante muy determinante para nuestro continente en Venezuela, lo que es esos ensayos de nuevos golpes de Estado, de nueva irrupción a la constitucionalidad, a la democracia, a los derechos humanos, con las formas que hemos visto en otros continentes, con generar mecanismos que justifiquen la intervención internacional. Como tú bien lo señalabas, ya son voces que empiezan a hablar de que por lo que está sucediendo en Venezuela hay que intervenir. Nosotros sin decir, pero cuando eso sucede, o cosas peores incluso, que lamentablemente las que ha pasado en Venezuela, suceden en otras latitudes esas mismas voces, no se despiertan a plantear intervenciones. Así que en Venezuela se está buscando generar lo que está sucediendo, focos de violencia muy altos, de una violencia muy fuerte, muy premeditada, para generar estallizos que puedan justificar intervenciones de algún tipo. Entonces digamos que estamos sin lugar a dudas, en la puerta de una búsqueda de un golpe de Estado, me podría preguntar, bueno, ¿y por qué usted dice que estamos en la puerta de la búsqueda de un golpe de Estado? Porque nos conseguimos con actores políticos que lo han dicho claramente, que la búsqueda de ellos, que sus manifestaciones, que además son violentas, que no respetan las formas constitucionales. Cuando uno va en Venezuela a hacer alguna manifestación, alguna marcha, tiene que pedir los permisos correspondientes porque también se vulneran otros hechos. Bueno, irrumpiendo en contra de todo ello, han planteado que la búsqueda de ellos es la salida de un gobierno que no cumple ni un año, que tuvo una elección que la oposición misma planteaba, que iba a ser plebiscitaria, y si fue plebiscitaria podemos decir que un gobierno que con un 80% de participación de las urnas ganó con 2%, casi 3% de votos, después en unas elecciones donde participó el 60%, ambas dos, hitos históricos en nuestro país, ambas dos elecciones por su tipo no habían dádose nunca, antes, jamás. Y en esas elecciones, con una menor participación, porque son elecciones regionales, la brecha fue de 12 puntos, es decir, de más de un millón de votos, a las fuerzas de la revolución, bueno, si era un referéndum provocatorio como se plantea en aquel momento, o un referéndum cumple y visito, pues se marcó una tendencia clara, que era la continuidad de la revolución en la institucionalidad democrática. ¡Suscríbete!